Música Aquí estoy, te alabaré Por tu amor yo viviré Por la cruz ahora soy libre Aleluya, danzaré, canto y viviré Aleluya, libre estoy Cantaré, danzaré, viviré por ti Libre estoy Cantaré, danzaré, viviré por ti A Cristo te alabaré Por tu amor yo viviré Y por la cruz ahora soy libre Aleluya, cantaré, canto y viviré Aleluya, libre estoy Cantaré, danzaré, viviré por ti Libre estoy Cantaré, danzaré, viviré por ti Al que el hijo libera, libre está Vamos, declara eso donde tú estás Dilo con Johnny aquí, come on You better sing it Al que el hijo libera, libre está 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 Cantaré, danzaré, Aleluya Al que el hijo libera, libre está Al que el hijo libera, libre está No dudes más, solo me dejas esto Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, libre soy Libre soy, cantaré, viviré por ti Libre soy, cantaré, danzaré, viviré por ti Libre soy, cantaré, adding dicht